que se desprende un poco de las declaraciones de Max Verstappen en estos últimos días, a raíz de todas estas innovaciones, estos cambios que está promoviendo la Fórmula 1 para el futuro. Algo no es el futuro, es la actualidad, es el hoy, es el presente, que es lo de los sprints, que pasaron ya de 3 a 6, vamos a tener el primero dentro de poquitos días. Algo con lo que Max ya dijo varias veces, no se siente cómodo, y algunos otros pilotos también se manifestaron en contra de este sistema, a mí tampoco particularmente me gusta, y después, bueno, que se está como trabajando permanentemente en incorporar cosas nuevas, primero en ampliar el calendario, ya estuve viendo por allí también la postulación de Hanoi otra vez en Vietnam para el año que viene, que llevarían a 25 grandes premios la temporada, así que por un lado el exceso de carreras, que pueden ser en el futuro muchas más de las que están siendo hoy, la cantidad...